¿Qué es la multicausalidad de cualquier enfermedad? No solamente mental. Uno habla de tres factores importantes como el genético, el que tiene que ver como con la vulnerabilidad y la personalidad del individuo y los factores ambientales o externos. Dentro de los externos pues está el momento de vida que uno está teniendo y el mundo que lo va rodeando a uno. Hay esos factores ambientales, hay tres importantes que nos pueden afectar en nuestra salud. Estos tienen que ver con el ruido, con el tema de la contaminación ambiental y con las temperaturas, cualquier extremo de temperatura. Estos factores pueden asociarse a cansancio, a estrés, a dificultades en el sueño, a cambios en los ritmos circadianos, a dificultad como para continuar la vida cotidiana, a cambios cognitivos como fallas de atención, cambios en la memoria. Hay estudios que han mostrado cómo la contaminación ambiental se asocia con un aumento de estrés, cómo las temperaturas extremas hacen que las personas se cansen mucho más fácil, les cambie el ánimo, les cambie el sueño y cómo los excesos de ruido o de luz son estímulos que también van desgastando a las personas. Entonces es súper clave que tomemos medidas en este sentido, sobre todo lo que está en nuestras manos. Por eso es tan clave y por eso estoy yo aquí hoy como al exterior, como salir, estar cogiendo la luz del día, la luz natural, estar en la medida de lo posible, no tanto como en la parte como el cemento y demás, sino en las zonas verdes, porque esto nos van a permitir disminuir los riesgos de contaminación ambiental, respirar mucho mejor y por eso es que uno recomienda tanto como el estar en la mitad de la naturaleza. También buscar disminuir todo lo que tiene que ver con el ruido, tener la música a un volumen adecuado y pues alejarnos de las zonas que están como con mucha contaminación para poder buscar momentos como de tranquilidad. El exceso de luz con tantos estímulos de pantallas o de cosas que nos emiten, luces intermitentes, también hay que buscar que podamos descansar un poco como toda esta cantidad de efecto lumínico que a su vez va a cambiar la melatonina y es ahí donde va a tener impacto sobre el tema del sueño. Y con todo el tema que tiene que ver con los cambios de temperatura, pues buscar la temperatura que nos sea más cómoda para dormir y ya en la parte de lo que tiene que ver con lo climático, pues buscar cómo adecuarnos desde la parte de la vestimenta y del entorno a que este no nos genere un efecto tan impactante de una manera negativa. Pero la parte más importante ya no solamente cuidarnos nosotros, sino también cuidar nuestro planeta para que a su vez, pues no vamos a tener impactos negativos del daño que a veces le generamos al planeta. Espero que te guste esta información, que te sea útil, que te genere ideas y conciencia de ti, de ti mismo, de tu entorno, de la vida y del planeta. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.